Muy buenos días amigas, que bendición que nos permitan estar de nuevo en todos sus hogares. Hoy tenemos la sección de fofuchos y les presento lo que van a ser los lápices fofuchitos, ya sea que los usen para mesa o los que vamos a usar individuales para los chicos. Vamos a hacer hoy lo que es el chapulín colorado. Entonces vamos a necesitar un lápiz, cualquier tipo de lápiz que vendan en el comercio, y lo que vamos a hacer es forrarlo. Vamos a forrarlo totalmente en font rojo, en este caso que es el chapulín. Una vez que yo lo tengo ya forradito, voy a ponerle lo que va a ser la camisita del chapulín. Vamos a recortar un cuadrito de 5,5 x 5,5. Y vamos a hacer esto, vamos a ponerle la camisita, centrando muy bien el cuadrito que nosotros acabamos de recortar. Venimos por acá, como siempre les recuerdo, ponerle silicón resbaladito o en poquitas porciones para que no se les vaya a salir. Y vamos a adherirlo acá. Una vez que yo ya lo presiono, vamos a darle la vueltita acá y vamos a poner de nuevo el silicón acá. Ponemos silicón y presionamos. Importante que lo presionen para que no se les vaya a estar levantando. Una vez que ya tengo la camisita pegada del chapulín, me voy a venir con lo que va a ser la pantalonitita, que va a ser un cuadrito, un rectángulo, disculpen, de 5,5 x 2,5. Y lo voy a venir a poner exactamente en la mitad donde coloqué la camisita. Volteamos y vamos a ponerle acá un poquito de silicón. Ponemos silicón y vamos a ponerlo acá. Luego vamos a tallar la pantaloneta aquí atrás para que nos pegue bien. Ponemos silicón de nuevo y tallamos. Muy bien. Y ahí tendríamos lo que va a ser la pantalonetita y lo que va a ser la camisita del chapulín. Luego, ahora vamos a proceder a montarle lo que son los bracitos. Yo acá los traigo ya preparados con las manguitas de una vez. Entonces, yo vengo a colocar una a cada lado. Siempre acuérdense de que el dedito vaya hacia adentro, ¿verdad? Entonces, voy a poner un poquito de silicón y vengo a ponerle los bracitos a mi chapulín. Ahí presiono y pongo el otro hacia el otro lado. Para lo que va a ser la cabecita, nosotros vamos a necesitar una esfera de estereofón número 1, que es esta que traigo yo acá. Y la traigo ya de una vez preparada aquí con la cabecita. Acuérdense de que hacíamos un cuadradito de 5,5 x 5,5 también para hacer lo que va a ser la piel, lo que es la cabecita. Y la parte de atrás que va a ser el rojo porque es lo que estamos elaborando, es el chapulín. Por acá yo le puse un triangulito. Ese triangulito es lo que me va a formar nada más lo que va a ser la pavita. Entonces, venimos y ponemos acá silicón para que nos pegue la cabecita al lápiz. Vamos a ponerle en el centro de la cabecita silicón y pongo en el centro del lápiz. Ahí presiono para que esa cabecita quede bien centradita. Las antenitas yo las elabore del mismo fond. Ustedes lo pueden hacer con fond o limpia pipas o chenil. Cualquiera de las dos formas les va a quedar bonito. Y en la puntita del chenil o el fond coloqué unos bomboncitos en color rojo para simularle malas antenitas. Ahora vamos a colocar el corazoncito del chapulín que va a ser en el centro de la camisita en rojo. Ahí lo ponemos en el centro. Ya lo que nos quedaría por montarle a él serían las partes de atrás, que serían como las alitas del chapulín. Entonces, centramos la cinturita y vamos nada más a abrir. ¿Qué es lo que observen acá? Hacemos una abertura y hacemos una curva a ambos lados para montar lo que va a ser las alitas. Amigas, queremos invitarlas a todos los programas, los cursos que se están dando en la sede de Mujeres del 2000. Llamen y ahí con mucho gusto les darán toda la información. Quiero que observen acá cómo nos quedaron ya lo que son las alitas atrás, lo que va a ser el corazoncito y la camisa. De esta misma manera pueden elaborar lo que va a ser el chavito del ocho, que lo tengo por acá. El chavito del ocho lo van a hacer en esta misma forma. Voy a pasarlo para acá para que lo observen. Vamos a hacer lo mismo. El cuadro de la camisa igual va a medir cinco y medio por cinco y medio. El de la pantalonetita igual va a medir cinco y medio por dos y medio. Y nada más lo que hacemos es trazarle unas líneas en rojo, tanto a las mangas como a la camisa. Y lo vamos a forrar en café, en el mismo color que ustedes le vayan a poner a la pantaloneta. Va a ser lo mismo. En la partecita de la cabecita del chavito, vamos a también hacer un cuadrito de cinco y medio por cinco y medio. Y lo vamos a termoformar como en otras lecciones ya les había explicado. Venimos nada más a poner lo que son las orejillas de la gorra y lo que va a ser la visera. De estas mismas medidas que yo les acabo de dar acá, pueden realizar el chavo, el chapulín colorado. Podemos realizar lo que es este otro que tengo por acá, que es el hombre araña. Igual, en la misma forma vamos a tener esto mismo. Vamos a hacerla en estos tres casos de los tres muñequitos que les presento, van a tener siempre las mismas medidas que ya les acabo de mencionar anteriormente. En el caso del hombre araña, nada más lo que vamos es a hacerle toda la figura de la arañita en la cara y hacer los ojitos en blanco. Si en el comercio también existen lápices, ya vienen de este color, ya vienen con estos colores acá. Entonces, simplemente ustedes no es necesario que lo forren y pueden elaborar una muñequita como esta que les traigo por acá para las chicas. Simplemente, no les den miedo, pueden usar encaje, cinta y el mismo encajito, ustedes lo fruncen y lo van a hacer para las chicas. Lo que va a hacer esta otra que les presento acá, que viene a ser como para el escritorio que las chiquitillas estén ahí escribiendo o haciendo sus tareas. Van a usar una esfera número tres y la van a cortar a la mitad. La vamos a termoformar y van a hacer el mismo procedimiento. Van a forrar el lápiz, en este caso en negro, van a hacer un círculo del cual vamos a cortar con tijera de forma a la orilla, vamos a sombrear. Vamos a poner unos puntitos para simular la abejita. Es el mismo procedimiento, solo que lo haríamos para la mesa. Bueno, amigas, este ha sido el proyecto que les he presentado el día de hoy. Esperando que haya sido de su completo agrado, sigan más con su programa de Mujeres del 2000 y bendiciones. Gracias. 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 Tu mirada me tiene el corazón.